¡Echale, échale! Cincinnati serie 12, 300 toneladas, clutch de trague, mecánico, neumático, válvula para el trague. Serie 12, 10 pies totales de longitud, 6 pies entre bastidores. Trabajando en excelentes condiciones. Su balcada está aquí. No la podemos colocar, no tenemos aquí. Nosotros fosa, pero aquí está. Se necesita ahogar como un metro de profundidad. ¡Déle, Jesús! ¡Suscríbete a our canal! ¡Oh, por favor! ¡Suscríbete al canal! Gracias.